El ministro de Educación, Juan Pablo Lismájer, confirmó que las clases presenciales se reinician el próximo lunes. Se ha tomado la decisión en la provincia de Tucumán de que a partir del día lunes vuelvan las clases presenciales. Lo vamos a hacer con prudencia, lo vamos a hacer con un estricto cumplimiento de los protocolos. El esquema de retorno es similar al esquema que presentamos en el mes de marzo. El otro dato fundamental tiene que ver con la decisión, primero del presidente Alberto Fernández, de priorizar la docencia entre los grupos de vacunación, luego del gobernador Juan Manzur y que implementa la doctora Rosana Chala, que nos permite hoy decir que tenemos 20.000 docentes ya vacunados y que en el curso de la semana que viene, es decir, hasta el día 14, va a estar vacunada toda la población de lo que es el sistema escolar. Docentes, pero también directivos, supervisoras, supervisores, preceptores, secretarias, incluido también naturalmente el personal auxiliar, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, una buena noticia que viene acompañada de, naturalmente, la necesidad de intensificar los cuidados, los protocolos que viene acompañada de un proceso de vacunación muy importante y en el cual, bueno, naturalmente trae, creo yo, la buena noticia de que la presencialidad que es irreemplazable vuelve a las aulas de la provincia.